GATE GATE normalmente me gusta Tienen de choque Tengo que usar el Tactical Insertion ¿Qué veces es? Solo de una vez en el mismo lugar donde estoy Ah no, porque hay que cargarlo, es cierto Parecía chance, pero estas partidas son muy rápidas Más no se murió, los pegué aquí, pero la pura cara, madre UF 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 No se me hace más, se me hace más todo shady, madre Casi lo mató Casi lo mató Altax Seguí por no lo maté, gracias. No me escuelen nada más. Solo esos planes no vayan ahí. ¡Ah! No, no. Pero no, no. Justo de abajo donde salga, hombre. ¿Dónde está Goku? Está muy largo para pegarle con eso. Uy, perdí control. Creo que es porque se me... Tengo los dos mal conectados, meh. No, no, no. Aparece uno más, eh, claro. No Oh Oh Madre, he hecho mierda ese man They're overbound, keep it this way Muestro apareció en vivo Uff, puta Ah, no puedo usarla Bueno, me falta una inter-inceration Nada más Me la maté como tres veces de guías Se le salió uno a ellos Goku se le salió después de que le pegué el headshot Se fue, seguro Oh, no Si se salió Los stats no me interesan Nada más estoy trabajando con las cosas Por los lois Quiero volver a jugar cuando salga Cold War Black House 6